Jesús nos muestra en su propia persona lo que implica este amor de Dios Este amor que nos ama aunque lo crucifiquemos, aunque lo odiemos, aunque pequemos Él permanece con este amor, su amor no pasa nunca Bienvenidos hermanos a una sesión más de nuestro curso de evangelización fundamental Nos llena de alegría que continúes perseverante en esta formación tan necesaria para alcanzar la felicidad Que buscamos en nuestra familia y en nuestra sociedad Esperamos que para estos momentos hayas tenido ya la oportunidad de vivir de manera diferente El momento de unirte a Dios por medio de la Eucaristía y su palabra Y estés gozando de la plenitud que esta unión trae a tu vida Al seguir profundizando en nuestra relación con Dios, el día de hoy descubriremos en qué manera Él nos ama Cómo nos pide que amemos nosotros y cómo el mundo ha desvirtuado este concepto de amor para darle otro significado Quédate con nosotros Quédate con nosotros y cómo el mundo ha desvirtuado este concepto de amor para darle otro significado Quédate con nosotros y cómo el mundo ha desvirtuado este concepto de amor para darle otro significado Quédate con nosotros y cómo el mundo ha desvirtuado este concepto de amor para darle otro significado Quédate con nosotros y cómo el mundo ha desvirtuado este concepto de amor para darle otro significado Bienvenidos queridos hermanos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental Hemos visto hasta ahora cómo Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia Hemos conocido que Él es verdadero Dios y verdadero hombre También hemos visto que Jesús vino para darnos esta vida y que la podamos vivir plenamente Lo cual lo podemos hacer a través de tres elementos fundamentales que hemos venido ya conociendo La oración, los sacramentos y la meditación de la palabra de Dios Estos tres elementos que nosotros conocemos como el sol Vienen a calentar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma De la misma forma como el sol cuando nosotros salimos y cuando vamos a la playa Llena de calor todo nuestro corazón, nuestra vida y nos hace sentir muy bien Así también este sol que nace de lo alto, Jesucristo Viene a nuestra alma a través de la vida espiritual y la calienta, la fortalece Hace que podamos tener esta vida y la tengamos en abundancia Pero Jesús no sólo vino para darnos esta vida, sino para instruirnos en cómo vivirla Por eso ahora vamos a tratar de exponer durante las próximas reuniones Tres elementos fundamentales de las enseñanzas de Jesús Ciertamente serían muchísimas las enseñanzas de Jesús Pero como no tenemos suficiente tiempo para verlas todas Entonces he preferido solamente hablar de tres elementos que me parecen muy importantes Y que estos darán una gran visión a toda nuestra vida Jesús nos habló del amor, de la libertad y de la oración Jesús vino a instruirnos sobre estos tres elementos tan importantes en la vida del cristiano Empecemos pues hoy hablando sobre el amor Y yo quisiera hablar del amor Porque el amor es lo que permea toda la sagrada escritura Si de algo nos habla la escritura Es de que Dios nos ama Y es muy posible que tú ya sepas que Dios te ama Porque pues es algo que hemos conocido desde el catecismo Sin embargo realmente entendemos lo que esto implica en nuestra vida Hemos tenido la oportunidad de experimentar este amor que Dios nos da Pues bueno Dios quiere mostrarnos su amor Y ha querido a través de Jesús Mostrarnos cómo vivirlo Cómo recibirlo Cómo disfrutarlo Y cómo comunicarlo a nuestros hermanos Dios nos ama como un padre amoroso Dios te ama como un padre maravilloso Es cierto que puede haber entre nosotros gente que haya tenido una experiencia Pues muy desagradable, muy mala con su padre Yo recuerdo una vez estando dando catecismo cuando estaba iniciando mi seminario Estaba en una comunidad muy pobre Y había preparado con mucho esmero Este tema del amor de Dios Yo quería que los niños supieran qué significaba el amor de Dios Porque yo lo sentía y yo lo vivía Y vibraba con ello Sin embargo Pues cuando yo llegué Y les estaba hablando de este maravilloso amor Y les decía Dios es como un papá que te quiere muchísimo Que te cuida, que te busca, que te ama Vi que uno de los niños se ponía triste Al final del encuentro con ellos me acerqué a él Y le pregunté ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Y me dijo Pues es que usted nos acaba ahorita de decir Que Dios es como mi padre Y pues si es así Pues no sé cómo pueda yo conocer el amor de Dios Porque pues Dios Si es como mi papá Pues entonces no quiero este Dios Y es que Este pobre chico Había tenido una experiencia muy mala con su papá Su papá lo golpeaba El papá tomaba Insultaba a su madre Realmente él No tenía la experiencia del amor De este amor paterno Que todos necesitamos Y entonces cuando yo le digo Que Dios nos ama como un padre Pues Él Al tener esta experiencia triste Ya no supo Cómo podría ser este amor de Dios Pero el amor de Dios Es maravilloso Yo quisiera Iniciar este momento Con una cita Que es muy interesante Y muy hermosa Quisiera que Abrieras tu Biblia Que sacaras tu Biblia Y que consultaras El libro de Isaías Vamos al profeta Isaías Y vamos al capítulo 43 En tu Biblia En el capítulo 43 Quiero que busques el verso primero Dice así Así dice el Señor Yahvé El que te ha creado Jacob El que te ha plasmado Israel Escucha esto No temas Yo te he rescatado Te llamé por tu nombre Eres mío Esta expresión Eres mío Yo te he rescatado Yo te amo Eres verdaderamente precioso A mis ojos Si pudiéramos comprender Lo que esto implica Lo que esto significa En nuestras vidas Jesús Jesús vino a mostrárnoslo Con su vida Jesús vino a mostrarnos Con su vida Que verdaderamente Dios nos ama En el capítulo 3 En el verso 16 Del evangelio de Juan Nos dice Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su hijo único Imagínate el amor de un padre Que entrega a su propio hijo Para que todo el que crea en él Tenga vida Y este entregar al hijo No es como quien entrega un dulce O entrega cualquier objeto Estas palabras En San Juan Estas palabras meditadas En San Juan Le tenían que hacer recordar La entrega en la cruz El padre entregaba a Jesús Para que muriera Para que nos rescatara A través de su sangre La enseñanza más maravillosa De Cristo Es que Dios nos ama Y nos ama tanto Que su mismo hijo Fue por amor A entregar su vida Para que tú y yo Tengamos esta vida nueva Esta vida en abundancia De la que hemos venido Hablando durante este tiempo Es un padre Es un padre Pero es un padre Que ama tanto A nosotros Sus hijos Que ha dado A su propio hijo Al unigénito Al que es verdadero Dios Como él Engendrado Desde toda la eternidad Como lo vimos En su oportunidad A este hijo Lo entrega Para que podamos Nosotros tener vida Por eso cuando Yo leo este texto En San Juan Tanto Tanto Nos amó Dios No alcanzo A comprender Este amor Es un amor Que nos trasciende No es el amor Como el de nuestros padres Es verdad que algunos De nosotros Pues habremos tenido Una bonita imagen De nuestro padre Un padre amoroso Que nos cuidó Que nos protegió Que nos alimentó Que nos corrigió Que nos educó Pero jamás Será como El padre del cielo El padre del cielo Tiene un amor Completamente Distinto Un amor Perfecto Y él te ama Te ama personalmente A ti A veces decimos Dios Nos ama Bueno Es correcto Dios nos ama Pero Dios te ama A ti En lo particular De la misma forma Que me ama a mí En lo concreto En lo particular Si solamente existieras tú O yo en este mundo Su amor sería Completamente Pleno para ti O para mí Él nos ama De una manera Perfecta Y plena Y nos ama Personalmente Yo quisiera que Abrieras ahora Tu biblia En un texto De jeremías Otro de los grandes Profetas En el capítulo 31 En el verso 3 Que nos dice Que nos dice lo siguiente Con amor eterno Te he amado Y por eso He reservado Gracia para ti Con amor eterno Todavía no existías Todavía no existías Y Dios ya te amaba Este amor Este amor es pleno Es perfecto Con amor eterno Con amor eterno Te he amado Dice Dice Dios Este amor Es tan grande Que viendo nuestra miseria Viéndonos sufrir Viéndonos Así Completamente Desprovistos De todo Nos mandó El Espíritu Santo Para llenar Nuestro corazón De amor Para que pudiéramos Tener esta vida Y la pudiéramos Tener en abundancia Por eso Me da tantísima Tristeza Esa gente Que pasa por este mundo Siempre frustrada Siempre Triste Buscando De diferentes Formas Como llenar Su vida Y su corazón Con todas las Banalidades De nuestro mundo Sin encontrar La felicidad De la paz Me da tanta tristeza Porque Dios Envió a su Hijo Para que tengamos Una vida maravillosa Porque con amor eterno Nos ha amado A cada uno de nosotros A ti y a mi Este amor es pleno Es perfecto Con amor eterno Te he amado Yo quisiera que hoy En este momento Cerraras tus ojos Y pensaras Dios me ama Y me ama Con un amor pleno Y me ama Con un amor Perfecto Me ama Personalmente A mi Así como te llames Dios pronunció Tu nombre Y dijo Luis Gonzalo María Pedro Yo te amo A ti Te amo A ti He reservado Gracia para ti Para que seas Feliz Para que tengas Vida plena Dios nos ama Con una Ternura Infinita Quizás Una de las Experiencias Más hermosas Que podríamos tener Es la ternura De nuestra madre Es ese amor Es ese amor Que se hace Sensible Porque podemos Escuchar que alguien Nos diga Te quiero mucho Pero si no tengo Una caricia De él Si no tengo Un abrazo Si no tengo Una muestra Sensible Que me muestre Su amor A través de la Ternura Como podré Yo estar Seguro De este amor Dios te ama Tiernamente Delicadamente Amorosamente Hay un texto En el salmo 103 Que quisiera Que escucharas Nos dice El Señor Como se alza Sobre la tierra Los cielos Igual de grande Es su amor Para aquellos Que le aman Y le temen Así de grande Así de perfecto Así es de inmensa Su ternura Él nos ama Con este amor Pleno Con este amor Perfecto Con este amor Tierno Nos ama Como una madre Dios Es Padre Y es madre Decía Juan Pablo Primero Dios Si Como un padre Nos corrige Nos ayuda Nos sostiene Nos defiende Pero como una madre Nos abraza Nos acaricia Nos besa Es un amor Perfecto Es un amor Que nos hace vivir El amor Nos da vida Por eso La gente Que no ama Y que no Ha sido amado Vive siempre triste Frustrada Sin ilusiones Cansada Dios te ama Y te ama Incondicionalmente Porque vales Porque vales Porque vales mucho Para él Eres Inmensamente Valioso Hay un texto Nuevamente En el En el libro De Isaías Quisiera que Abrieras tu biblia Y subrayaras En el capítulo Cuarenta y tres Verso cuatro Lo siguiente Dado que eres Precioso a mis ojos Eres estimado Y yo te amo Eres precioso A mis ojos Hay gente Que no se acepta Que no se ama Y no se ama Porque quizás Desde pequeñito Le dijeron Que feo pelo Tienes Tu eres un chaparro No mira nada más Estas Muy gordo Y entonces Esa persona Vivió siempre Traumada Siempre Apocada Porque le dijeron Que era gordo Que era prieto Que era chaparro Hay gente Que pues No tiene mucha Capacidad intelectual Otra que tiene El pelo chino Otro que lo tiene Lacio Y entonces No nos sentimos Amados Y queremos Agradarle a todo mundo Y por eso El que tiene El pelo chino Se lo quiere poner Lacio Y el que lo quiere Tiene lacio Se lo quiere poner chino Y pues hemos visto En la historia De la humanidad reciente Como hay gente Que incluso Se ha querido Cambiar el color De su piel Porque no se acepta En el color De la piel Y esto Pues es una tontería Porque Dios Te ama Así como eres Prietito Blanquito Con el pelo Chino Con el pelo Lacio Chaparrito Alto Gordo Delgado Así te ama Esta frase De Isaías Al menos A mí me Me encanta Porque Pues de repente Uno echa sus kilitos Y luego los baja Y pensar Que Dios me ama Y que no tiene que ver Con nada Que yo Haga Tenga Deje de hacer O deje de tener Dios Me ama Con un amor Incondicional Con un amor Pleno Con un amor Maravilloso Con un amor Perfecto Con un amor Que no tiene Límites Es un amor Que nunca pasará Es un amor Eterno Que permanece Continuamente En cada uno De nosotros Dice Isaías En el capítulo 54 En el verso 10 Lo siguiente Los montes Podrán desplazarse Las colinas Podrán removerse Pero mi amor No se apartará De ti Ni mi alianza De paz Se moverá Así dice Yahvé Que te ama Se podrá acabar Lo que sea Se podrán destruir Todo lo que sea Dios te seguirá Amando Su amor Es eterno Es perfecto Permanece Su alianza No se rompe Ha decidido Amarnos Y esta Decisión Es eterna Y no se moverá Jamás Y esto Es sorprendente Porque Dios te ama Piensen esto Dios te ama Aun cuando Pecas Aun cuando Lo ofendes Cuando vemos A Jesús En la cruz Cuando lo están Clavando Cuando lo insultan Jesús dice Padre Perdónalo No saben Lo que hacen Jesús Nos muestra En su propia Persona Lo que implica Este amor De Dios Este amor Que nos ama Aunque lo crucifiquemos Aunque lo odiemos Aunque pequemos Él permanece Con este amor Su amor No pasa nunca Es verdad Que no quiere Que nosotros Seamos así Pero te sigue Amando Cuando cometiste El pecado Más grave De tu vida Ahí estaba Dios Amándote Y te seguirá Amando Hasta el último Día de tu vida Debemos de Admitir también Que si La persona Permanece En esta Con esta Decisión De rechazo A Dios Pues aunque Dios Lo ame Finalmente Él habrá Tomado La decisión De condenarse Pero Él lo seguirá Amando Hasta el último Momento De la existencia Porque La esencia De Dios Es precisamente El amor Dios no puede Hacer otra cosa Que amarnos Porque Su esencia Es amar En la primera Carta De El apóstol San Juan Si Gusta Subrayar Este pasaje Que es Verdaderamente Bello Y que nos Revela La esencia De Dios Podremos Darnos cuenta Como Efectivamente Dios Es amor Estamos En primera De Juan Capítulo Cuatro En el Verso Ocho Dice Quien no ama No ha conocido A Dios Dice Porque Dios Porque Dios Es Amor Es Amor La esencia El ser De Dios Es El amor Y por eso Aunque pequemos Aunque lo diemos Aunque lo insultemos Aunque hagamos Lo que hagamos Él Continuará Continuará Amándote Y quiere Que tú Recibas Este amor Quiere que tú Conozcas Este amor Por eso Por eso Jesús Para hablarnos De este amor Para que nosotros Pudiéramos Tener Esta maravilla Del amor De Dios Eres Mismo Tú me Tú me Tú me Tú me Tú me Tú me De este maravilloso Amor Amar Amar Para que Viendo En su propia Persona Cuánto nos Amaba El Señor Cuánto nos Amaba El Padre Nosotros Recibiéramos Plenamente Este amor Y nos Convenciéramos Dios Dios te ama Dios te ama Con ese rostro Que tienes Con tu nombre Con tu estado De vida Con tu situación Concreta En la que vives Y este amor Hermano Hay que comunicarlo Ahora también A los demás Dios en su eternidad Se podía Haber quedado Amándose A sí mismo Jesús Podría haberse Quedado en el cielo Amándose A sí mismo Y amando A su Padre Y amando A los ángeles Y dejándose Amar por el Padre Y por los ángeles Pero el amor Es siempre Expansivo El amor De Dios Es completamente Expansivo Siempre busca A quien dar A quien amar Busca a alguien Que lo reciba Y nosotros Cuando también Recibimos Este amor Nosotros Empezamos A expander Este amor De Dios Hoy nos Damos cuenta Sin embargo Que nuestro mundo No tiene Este amor No tiene Este amor Porque El mundo Hoy vive De una manera Diferente Jesús Quería Que nosotros Ahora también Amásemos De la misma Forma Que el Padre Nos había amado Dios 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 para que Pudiéramos Amarlo Como Él nos ha amado Envió Al Espíritu Santo A nuestros Corazones Si tú ves En tu Biblia En el capítulo 5 De la carta A los romanos En el capítulo 5 En el verso 5 Vas a encontrar Como Dios Ha derramado Su Espíritu Ha derramado Su amor En tu corazón Para que Para que ahora Tú puedas También Amar Para que puedas Amar Como Él En el Evangelio De San Juan Cuando Jesús Está despidiendo De sus apóstoles En el capítulo 13 En el verso 34 Dice Les voy a dar Un mandamiento Y dice Es un mandamiento Nuevo Pero no es nuevo Porque No es algo Que no existiera Si no es algo Nuevo Porque es ahora La forma En que debe de hacerse Este mandamiento Dice Yo les mando Que se amen Pero que se amen Como yo los he amado Así es como El Padre me ama Así es como Yo los he amado Mi persona Mi vida Les ha mostrado Como ama el Padre Como perdona el Padre Como siente El Padre Como manifiesta El Padre Este amor Por cada uno De ustedes Veanme a mí Así es como Nos ha amado El Padre Y ahora Yo les pido A ustedes Que se amen Que este amor Que es siempre Expansivo Ahora ustedes Lo compartan También Pero Que se amen Como yo Los he amado Y como nos Amó Dice San Juan Hasta el extremo Inicia Ese capítulo Trece Del Evangelio De San Juan Diciendo Habiendo amado A los suyos Los amó Hasta el extremo Y todo el capítulo Sin embargo Que ocurre En nuestro mundo Hermanos Sin embargo El mundo Nos ha llevado A tener ahora Ideas Equivocadas Sobre el amor Hoy la gente Quiere mostrar Y recibir Este amor De una manera Equivocada Incorrecta Y por eso No es feliz Una de las formas En que hoy Vemos Que la gente Quiere mostrarse Ese amor Y cree recibir Ese amor Se siente amado Y cree amar A la otra persona A través De la sexualidad Que es una cuestión Simplemente Material ¿Cuánto dura Este proceso? Solamente Unos cuantos Momentos Solamente En el momento En el que Estás físicamente Con esa persona Después de eso Se vuelve Vanidad Se vuelve Nada Desaparece Es efímero El amor De Dios Permanece En nosotros Y nos hace Ser plenos En cualquier momento No solamente En ese momento De gozo En ese momento De alegría Sino que El amor De Dios Permanece Y crea En nosotros Un estado De paz De alegría Y sobre todo De gran plenitud La sexualidad Hoy tan difundida En nuestro medio Solamente Vacía Los corazones De la gente La sexualidad Que hoy Los muchachos La viven Con tanta libertad Que la viven Con tanto Desenfreno Lo único Lo único Lo único que crea En ellos Es grandes Vacíos Grandes Frustraciones Y por eso Cuando inician Relaciones formales Con un chico Con una chica Nunca llegan A experimentar Verdaderamente El amor Y muchos De ellos Una gran cantidad Fracasan En su relación Matrimonial Porque fundaron Su vida En una experiencia Que no es Este amor El amor Visto en Jesús Es sacrificio Es donación Es entrega Es caridad Viendo la imagen De Cristo Podemos entender Que el amor No es una expresión De sexualidad No es una expresión De sensualidad No está pegada A nuestros sentidos Sino está pegada Al alma Está pegada A nuestro corazón Jesús Instruyéndonos Sobre esto Nos hablaba Del peligro De esta expresión Equivocada Del amor En el capítulo 5 Que conocemos Como el sermón De la montaña O de las bienaventuranzas Los capítulos 5 6 y 7 De Mateo Nos muestran La gran enseñanza De Jesús Para nuestra vida Cristiana Y en el capítulo 5 En este verso En los versículos 27 al 28 Nos instruye Sobre el peligro De buscar Expresar Nuestro amor A través De una situación Completamente Vana Que es La sexualidad Dice El Señor En el Evangelio Han escuchado No cometerás Adulterio Pues yo les digo Que todo el que ve Con deseo A una mujer Ya cometió Adulterio Con ella En su corazón Estas expresiones Equivocadas Del amor Hacen que se vacíe Nuestra vida Y esta vida Que está llamada Como lo hemos venido Repitiendo Una y otra vez Está llamada A la plenitud Nunca la alcanza Porque siempre Está sumida En estas partes Sensibles En esta parte Que Cuando me tocan Siento Y bueno Pues siento bonito Claro Pero Una vez que dejan De tocarme En ese momento Desaparece Y nuevamente La oscuridad La pesadumbre La frustración Regresa a mi corazón El amor de Dios Va Mucho más Allá de esto Otra forma equivocada En la que a veces Queremos nosotros Expresar Este amor Es lo que Pues Destruye también Nuestra vida Y que es A través del dinero La gente Quiere mostrar Su amor Dándonos cosas El clásico Padre de familia Que quiere darle Amor a sus hijos O mostrarle Cuanto les ama Comprándoles El automóvil Nuevo Enviándolos A las universidades Caras Comprándoles Las ropas De marca Y todo esto No llena El corazón Ni de los hijos Ni de la esposa Ni de nadie El dinero No es una Expresión de amor El dinero Lo necesitamos Para satisfacer Nuestras necesidades En la vida Para poder comprar La comida Una casa Es verdad Un automóvil En el que podamos Transportarnos Pero Eso no es El amor Esas son Cosas Y mucha gente Trata de Expresar Su amor A través Del dinero Como si Jesús Hubiera venido Aquí A expresarnos El amor De Dios Dándonos Cosas No Cuando Jesús Dio de comer A la multitud La gente Lo malinterpretó En el capítulo En el capítulo 6 Del evangelio De san juan Vamos a encontrar Como Jesús Le da de comer A toda esta multitud Y que es lo que pasa Y que es lo que pasa Después Vean ustedes Vamos al evangelio De san juan En el capítulo 6 En el inicio Del capítulo 6 Vas a ver Como Jesús Le da de comer A toda esta muchedumbre Y todos comieron Hasta quedar Saciados Si tú ves En el versículo 22 Dice Al día siguiente La gente Que se había quedado Al otro lado del mar Vio que ahí No había más que una barca Y que Jesús No se había embarcado Con sus discípulos Sino que estos Se habían marchado solos Pero llegaron Barcas de Tiberiades Cerca del lugar Donde habían comido el pan Cuando la gente Vio que Jesús No estaba ahí Ni tampoco Sus discípulos Subieron a las barcas Y fueron a Cafarnaún En busca de Jesús Al encontrarle A la orilla del mar Le preguntaron Rabí ¿Cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió Escucha esto En verdad En verdad Les digo Que ustedes me buscan No porque hayan visto signos Sino por haber comido pan Que les ha saciado No trabajen Por el alimento perecedero Sino por el alimento Que permanece Para vida eterna El que les dará El hijo del hombre Es decir La gente Pues se sintió Muy contenta Le habían dado De comer Gratis Hasta saciarse Pan y pescados Al día siguiente Pues el que fabrica Los panes Y los pescados El que da la comida Gratis Ya no está Entonces pues Vamos a buscar Al del pan Y a los pescados Para que nos siga Dando pan Y pescados Gratis Y así ya no Trabajamos Y a todos Aquí nos la pasamos Muy felices Que barbaridad Dios verdaderamente Que nos ama Con este profeta Que nos ha enviado Porque ahora si Ya no hay que jalar Ya no hay que trabajar Ahora solamente Tenemos que estar Junto a él Y él nos va a dar Comidita gratis No No busquen Este pan Que se acaba Busquen El amor De Dios Yo no he venido A darles De comer Yo no traigo Este pan Yo soy Ese pan Yo soy El amor De Dios Para ustedes No podemos Nosotros Amados hermanos Expresar Nuestro amor A través de todos Estos elementos Materiales Vemos en las navidades Vemos en las fiestas Como la gente Se desvive Comprando grandes regalos Y dice Pues es una muestra De mi amor Pues la verdad No es precisamente Lo que Hace que el corazón Se llene Un hijo Que ha recibido Todo de su padre Que le ha dado Las mejores escuelas Los mejores automóviles Lo que quisiera Es recibir Quizás Un beso De él Un abrazo Una tarde Compartida Un Te amo Hijo Más que todos Los automóviles Y que todas Las demás cosas Que no alcanzan A llenar A llenar el corazón Al contrario Al contrario Vacía el corazón De las personas Y es El control El temor Hay gente Que busca Expresar su amor Controlando todo Y entonces Busca que todas Las cosas En una casa Él Las controle A que horas Entramos A que horas Salimos Porque él cree Que esa es La mejor forma De hacerla Y la gente Siente que ama Esa persona Porque le teme Dios no vino A expresarnos El amor De esta forma Al contrario Vino a mostrarnos Un Dios Que ama Que no tenemos Por qué temerle Dios hermanos No es Un policía Dios no está Buscando El momento De castigarte Y de mantenerte Aquí se van a hacer Las cosas así Y si no te voy a dar Con este bastón Que traigo en la mano No Él vino A invitarnos Si quieren Venir en pos De mí Si quieren Pero a nadie Como acostumbramos A veces decir Pues le hizo La manita De puerco Verdad Se la torció Para que lo aceptara Y tú tienes que Seguirme Y tú tienes que Aceptar Y tú tienes que Hacer Y tú tienes que Decir No Él no vino A controlar Nuestra vida El amor De Dios Se muestra En una total Libertad Hacia nosotros Y nosotros Nosotros en libertad No por temor Sino por amor Aceptamos Participar De su vida Hay gente Que se casa Atemorizada Hay gente Hay hijos Que viven Atemorizados Quizás Como el niño Este Del que te comentaba Al inicio De esta De esta reflexión Esto no es El amor De Dios El amor De Dios Es completa Libertad Es completa Donación El temor Pues es una forma Equivocada También De amar De expresar Este amor Porque Hemos dicho Que la novedad En esta expresión De amor Es así Como Jesús Tenemos que ver A Jesús Como nos amó Jesús Y de esa forma Así nosotros Ahora tenemos Que amar Y pues Desafortunadamente Estas tres Malas expresiones Estos Tres elementos Que hemos Comprendido Equivocadamente Y que se han Ido metiendo A nuestra vida Han sido Empujados Y siguen siendo Hoy empujados Por el mundo Por este Más media Que llega A distorsionar Completamente La imagen Del verdadero Amor De Dios Que finalmente Es un misterio Porque tiene que ver Con ese Espíritu Santo Que se ha derramado En nuestros corazones En esta hermoso En este hermoso texto Que ya mencionaba Anteriormente De Romanos En el capítulo 5 En el verso 5 Pues ahí nos dice Que Dios derramó Su amor Misteriosamente A través de El Espíritu Santo Viendo nuestra Incapacidad De amar De llegar a amar Como Jesús Nos había amado Entonces Él Derramó Su Espíritu Es decir Él se derramó Él mismo Vino a habitar A nuestros corazones Para que podamos Tener Vida Y la podamos Tener en abundancia Para que podamos Amar Sentirnos Amados Y poder dar amor A nuestros hermanos Este amor Este amor Es el que se ha derramado En nuestras vidas Y en nuestros corazones Para que podamos Amar Y no Con estas expresiones Equivocadas Y tristes Amar sexualmente Amar Buscando Comprar Amar Buscando Poseer Determinar Las vidas De las personas Esto no refleja El amor De Dios Este amor De Dios En nosotros Crece En la medida En que nosotros Dejamos Que este amor Que se ha derramado En nuestras vidas Pueda Alcanzar La plenitud Desde el momento De nuestro bautismo Dios derramó Este amor En tu corazón Ahí he estado Siempre Porque Dios Nunca se arrepiente De sus dones Este amor Dios te lo dio El día En que te bautizaron Porque en ese momento Se derramó Su Espíritu Santo Que es Él mismo Que es Dios Mismo Para que ames Como Dios Para que puedas Relacionarte Con Dios Y para que puedas Ser plenamente Feliz Pero este Espíritu Que hemos recibido Necesita crecer Necesita Desarrollarse O más bien Necesitaríamos Entenderlo Como que Necesitamos Nosotros Adecuarnos A este amor Necesitamos Permitirle A este amor Que vaya Llenando Toda nuestra vida Que lo vaya Impregnando Que nos vaya Empapando De este amor Necesitamos Entonces Que el Espíritu Santo Se desarrolle Dentro de nuestra vida Y esto se hace A través De la vida espiritual De ahí La importancia Que hemos venido Diciendo Sobre el sol Cuando nosotros Oramos Cuando nosotros Participamos De los sacramentos Cuando nosotros Meditamos La palabra Del Señor Entonces La vida espiritual Crece Dentro de nosotros Jesús Para ilustrarnos Esto Nos Nos dejó En el Evangelio De San Juan Una parábola Que ya hemos visto Pero yo quisiera Que volviéramos Nuevamente A revisar En el Evangelio De San Juan En el capítulo 15 Vemos como Este amor De Dios Circula En nosotros Como la sabia En el árbol En el árbol En el capítulo 15 En el verso 5 Dice Yo soy la vid Y ustedes Los armientos El que permanece En mí Y yo en él Dará mucho fruto Porque separados De mí Nada pueden hacer Y claro que ¿Cómo podemos Amar Si no está Circulando Por nosotros Este amor De Dios? Y entonces Se van a dar Estas expresiones De las que Ahorita estaba Hablando Y otras más Que confunde Nuestra vida Y lo más grave Nunca nos llevan A experimentar La plenitud Que Dios Ha dado Al hombre A través De su Espíritu Santo Este Espíritu Se nutre De la vida Espiritual Y para ponerte Un ejemplo ¿Cómo hacemos Que una Cazuela Se caliente? Pues la acercamos Al calor ¿No es cierto? Y entre más cerca Del calor Pues Pues más Se va a calentar Y si la ponemos Sobre la lumbre Pues se va Casi a fundir Dependiendo De la temperatura Cuando nosotros Queremos fundir Los metales Pues los acercamos Al calor A la fuente De calor Que llega a tener Temperaturas altísimas Que es capaz De fundir El acero Dios Querido hermano Querido hermana Dios Es capaz De fundir Tu corazón No importa Que sea como Una piedra Que tú digas Es que yo Nunca he amado Y yo soy bien malo Y no necesito Y yo como voy a cambiar Si siempre he sido así Y ya está Si yo tengo Un corazón duro Un corazón Empedernido Basta con que te acerques A la fuente Del calor A este sol De Dios Las temperaturas En el sol Son altísimas Miles No tengo el dato Pero son Creo millones De grados centígrados Que serían capaces De fundir Absolutamente Cualquier cosa Es tan grande Tan poderoso El calor Del sol Que todavía Nosotros A miles Millones De kilómetros Del astro Ardiente Nosotros Experimentamos Su calor Bueno Basta con que Tú te acerques A Dios Basta con que Permitas Que este Amor De Dios Que es capaz De fundir Los corazones Más negros Más empedernidos Más duros Es que dices No mi corazón No es de una piedra Es como un metal Y soy malo Y quiero seguir Siendo así Y nunca he amado Y nunca me han amado Hermano Yo tengo La buena noticia Para ti La buena noticia Es que Dios Te ama Y no renunciará Jamás a amarte Hasta que no Funda Completamente Tu corazón Hasta que tu corazón No se funda Con el de él Y empieces A experimentar En tu propia vida Este amor Infinito De Dios Y este amor Infinito De Dios Te hará cambiar Todas estas expresiones Que probablemente Has tenido Del amor Y que no corresponden A lo que Dios Tiene pensado Para nosotros Para tu familia Para tus amigos Para todos aquellos Con los que tú Convives Y compartes tu vida El plan de Dios Es que tú Seas feliz Y no lo serás Si tienes un corazón De piedra No lo serás Si tú no experimentas El amor de Dios No lo serás Si tú no eres Después capaz De compartir Este amor Con los seres Que tú amas Con la gente Que vive contigo Dios quiere Que tú seas feliz Y quiere Que tú hagas Felices A la gente Que va compartiendo Contigo La experiencia De la vida El amor Fluye Por nosotros Pero necesitas Acercarte A este amor Necesitas Dejarte Llenar De este amor Acercarte A ese fuego Que consume A ese fuego Que calienta A ese fuego Que funde Para que fundido En él Puedas experimentar Su amor Y compartirlo Con tu familia Y con todos Los demás Que te rodean Empieza hoy Este proceso De calentamiento De tu corazón No dejes de lado El acercarte A los sacramentos Quizás hace mucho tiempo Que no te confiesas ¿Por qué no te acercas Al sacramento? Quizás hace mucho Que no oras ¿Por qué no empiezas Rezando hoy Algo muy sencillo? Un Padre nuestro Y diez aves marías ¿Por qué no? Ya que tienes Ahí tu Biblia En la mano ¿Por qué no vuelves A repasar Los textos Que hoy He compartido Contigo Y los meditas Y dejas Que el amor De Dios Empiece a fluir En tu corazón Dios quiere Que seas feliz Dios te ama Hermano Te ama Y no se cansará Jamás De buscarte Para entregarte Este amor Porque con amor eterno Te ha amado Y ha separado Gracia para ti Déjate amar Inicia una vida De comunión con él Y verás Cuanta felicidad Podemos experimentar En su compañía Que el Señor Te permita Disfrutar de este amor Y que nuestra Madre Santísima Te acompañe El resto de tu vida Muchas gracias Gracias por continuar Con nosotros Esta valiosa Enseñanza Sobre el amor Continuará En nuestra próxima Sesión Cuando nos adentremos En detallar Su intensidad Y las diferentes Manifestaciones Que produce Hasta entonces Ahorita escuchando Tú que estás viéndome Ahorita Escucha que Dios Te dice Tú me importas Luis Tú me importas María Tú me importas Juan Eres valioso Para mí Y yo te amo Por eso Por eso vino Con tu amor Con tu amor Con tu estado Con tu estado Con tu estado de vida Con tu situación concreta En la que vives Y este amor hermano Hay que comunicarlo ahora también a los demás Dios en su eternidad Dios en su eternidad se podía haber quedado amándose a sí mismo Jesús podría haberse quedado en el cielo amándose a sí mismo y amando a su padre Y amando a los ángeles y dejándose amar por el padre y por los ángeles Pero el amor Es siempre expansivo El amor de Dios es completamente expansivo Siempre busca a quien dar A quien amar Busca a alguien que lo reciba Y nosotros Cuando también recibimos este amor Nosotros empezamos a expander este amor de Dios Hoy nos damos cuenta Sin embargo que Nuestro mundo No tiene este amor No tiene este amor Porque El mundo hoy vive de una manera diferente Jesús Quería que nosotros Ahora también Amásemos De la misma forma que el padre nos había amado Dios para que pudiéramos amarlo Como él nos ha amado Envió al espíritu santo a nuestros corazones Si tú ves en tu biblia En el capítulo 5 de la carta a los romanos En el capítulo 5 en el verso 5 Vas a encontrar como Dios Ha derramado su espíritu Ha derramado su amor En tu corazón ¿Para qué? Para que ahora tú puedas también amar Amar Para que puedas amar como él En el evangelio de San Juan Cuando Jesús está despidiendo de sus apóstoles En el capítulo 13 En el verso 34 Dice Les voy a dar Un mandamiento Dice Es un mandamiento nuevo Pero no es nuevo porque No es algo que no existiera Si no es algo nuevo Porque es ahora la forma En que debe de hacerse Este mandamiento Para que podamos amar Sentirnos amados Y poder dar amor A nuestros hermanos Este amor es el que se ha derramado En nuestras vidas Y en nuestros corazones Para que podamos amar Y no con estas expresiones Equivocadas y tristes Amar sexualmente Amar buscando comprar Amar buscando Poseer Determinar las vidas de las personas Esto no refleja el amor de Dios Este amor de Dios en nosotros Crece En la medida en que nosotros Dejamos que este amor Que se ha derramado En nuestras vidas Pueda alcanzar La plenitud Desde el momento De nuestro bautismo Dios derramó este amor En tu corazón Ahí he estado siempre Porque Dios Nunca se arrepiente De sus dones Este amor Dios te lo dio El día en que te bautizaron Porque en ese momento Se derramó Su Espíritu Santo Que es el mismo Que es Dios mismo Para que ames como Dios Para que puedas Relacionarte con Dios Y para que puedas Ser plenamente feliz Pero este Espíritu Que hemos recibido Necesita crecer Necesita desarrollarse O más bien Necesitaríamos entenderlo Como que necesitamos Nosotros Adecuarnos A este amor Necesitamos Permitirle a este amor Que vaya Llenando Toda nuestra vida Que lo vaya Impregnando Que nos vaya Empapando De este amor Necesitamos Entonces Que el Espíritu Santo Se desarrolle Dentro de nuestra vida Y esto se hace A través de la vida espiritual De ahí la importancia Que hemos venido diciendo Sobre el sol Cuando nosotros oramos Cuando nosotros participamos De los sacramentos Cuando nosotros meditamos La palabra del Señor Entonces La vida espiritual Crece dentro de nosotros Jesús para ilustrarnos Esto Nos dejó En el Evangelio de San Juan Una parábola Que ya hemos visto Pero yo quisiera Que volviéramos Nuevamente A revisar En el Evangelio de San Juan En el capítulo 15 Vemos como este amor De Dios Circula en nosotros Como la sabia En el árbol En el capítulo 15 En el verso 5 Dice Yo soy la vid Y ustedes los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Dará mucho fruto Porque separados de mí Nada Ahora si ya no hay que jalar Ya no hay que trabajar Ahora Solamente tenemos que estar Junto a él Y él nos va a dar Comidita gratis No No busquen este pan Que se acaba Busquen El amor de Dios Yo no he venido A darles de comer Yo no traigo este pan Yo soy ese pan Yo soy el amor De Dios Para ustedes No podemos nosotros Amados hermanos Expresar nuestro amor A través de todos estos Elementos materiales Vemos en las navidades Vemos en las fiestas Como la gente se desvive Comprando grandes regalos Y dice Pues es una muestra De mi amor Pues la verdad No es precisamente Lo que hace Que el corazón Se llene Un hijo Que ha recibido Todo de su padre Que le ha dado Las mejores escuelas Los mejores automóviles Lo que quisiera Es recibir quizás Un beso de él Un abrazo Una tarde compartida Un Te amo hijo Más que todos Los automóviles Y que todas las demás Cosas que no alcanzan A llenar el corazón Del hombre Una expresión Equivocada Del amor Es dar Simplemente cosas Pensar que con el dinero Podemos nosotros Llenar de amor El corazón De una persona Esta es una idea Completamente Equivocada Y finalmente Hay otra forma Equivocada En el que Se busca Expresar Este amor Y que Tampoco Llena Al contrario Vacía El corazón De las personas Y es El control El temor Hay gente Que busca Expresar Su amor Controlando Todo Y entonces Busca que Todas las cosas En una casa Él Las controle A que horas Entramos A que horas Salimos Porque él Cree que esa es La mejor forma De hacerla Y la gente Siente que ama Esa persona Porque le teme Dios no vino A expresarnos El amor De esta forma Al contrario Vino a mostrarnos Un Dios Que ama Que no tenemos Por qué temerle Dios hermanos No es Un policía Dios no está Buscando El momento De castigarte Y de mantenerte Aquí se van a hacer Las cosas así Y si no te voy a dar Con este bastón Que traigo en la mano No Él vino A invitarnos Si quieren Venir en pos De mí Si quieren Si no está Pegada al alma Está pegada A nuestro corazón Jesús Instruyéndonos Sobre esto Nos hablaba Del peligro De esta expresión Equivocada Del amor En el capítulo 5 Que conocemos Como el sermón De la montaña O de las bienaventuranzas Los capítulos 5 6 y 7 De Mateo Nos muestran La gran enseñanza De Jesús Para nuestra vida Cristiana Y en el capítulo 5 En este verso En los versículos 27 al 28 Nos instruye Sobre el peligro De buscar Y expresar Nuestro amor A través de una situación Completamente vana Que es La sexualidad Dice El Señor En el evangelio Han escuchado No cometerás Adulterio Pues yo les digo Que todo el que ve Con deseo A una mujer Ya cometió Adulterio Con ella En su corazón Estas expresiones Equivocadas Del amor Hacen que se vacíe Nuestra vida Y esta vida Que está llamada Como lo hemos venido Repitiendo Una y otra vez Está llamada A la plenitud Nunca la alcanza Porque siempre Está sumida En estas partes Sensibles En esta parte Que cuando me tocan Siento Y bueno Pues siento bonito Claro Pero Una vez que dejan De tocarme En ese momento Desaparece Y nuevamente La oscuridad La pesadumbre La frustración Regresa a mi corazón El amor de Dios Va mucho más Allá de esto Otra forma equivocada En la que a veces Queremos nosotros Expresar Este amor Es lo que Pues Destruye también Nuestra vida Y que es A través del dinero La gente Quiere mostrar Su amor Dándonos cosas El clásico Padre de familia Que quiere darle Amor a sus hijos O mostrarle Cuanto les ama Comprándoles El automóvil nuevo Enviándolos A las universidades Caras Comprándoles Las ropas De marca Y todo esto No llena El corazón Ni de los hijos Ni de la esposa Ni de nadie El dinero No es Una expresión De amor El dinero Lo necesitamos Para satisfacer Nuestras necesidades En la vida Para poder comprar La comida Una casa Es verdad Un automóvil En el que podamos Transportarnos Pero Eso no es El amor Esas son cosas Y mucha gente Trata de Expresar Su amor A través del dinero Como si Jesús Hubiera Amor Jesús Le da de comer A toda esta multitud Y que es lo que Pasa después Vean ustedes Vamos al evangelio De San Juan En el capítulo 6 En el inicio Del capítulo 6 Vas a ver Como Jesús Le da de comer A toda esta muchedumbre Y todos comieron Hasta quedar saciados Si tu ves En el versículo 22 Dice Al día siguiente La gente Que se había quedado Al otro lado Del mar Vio que ahí No había más Que una barca Y que Jesús No se había embarcado Con sus discípulos Sino que estos Se habían marchado Solos Pero llegaron Barcas de Tiberiades Cerca del lugar Donde habían comido El pan Cuando la gente Vio que Jesús No estaba ahí Ni tampoco Sus discípulos Subieron a las barcas Y fueron a Cafarnaún En busca de Jesús Al encontrarle A la orilla del mar Le preguntaron Rabí Cuando has llegado aquí Jesús les respondió Escucha esto En verdad En verdad Les digo Que ustedes me buscan No porque hayan visto signos Sino por haber comido pan Que les ha saciado No trabajen Por el alimento Perecedero Sino por el alimento Que permanece Para vida eterna El que les dará El hijo del hombre Es decir La gente Pues se sintió Muy contenta Le habían dado De comer Gratis Hasta saciarse Pan y pescados Al día siguiente Pues el que fabrica Los panes Y los pescados El que da la comida Gratis Ya no está Entonces pues Vamos a buscar Al del pan Y a los pescados Para que nos siga Dando pan y pescados Gratis Y así ya no trabajamos Y a todos Aquí nos la pasamos Muy felices Que barbaridad Dios verdaderamente Que nos ama Con este profeta Que nos ha enviado Porque ahora si Ya no hay que jalar Ya no hay que trabajar Ahora solamente Tenemos que estar Junto a el Y el nos va a dar Comidita gratis No No busquen No busquen este pan Que se acaba Busquen El amor de Dios Yo no he venido A darles de comer Yo no traigo Este pan Yo soy ese pan Yo soy El amor de Dios Para ustedes No podemos Nosotros Amados hermanos Expresar nuestro amor A través de todos Estos elementos Materiales Vemos en las navidades Vemos en las fiestas Como la gente Se desvive Comprando grandes regalos Y dice Pues es una muestra De mi amor Pues la verdad No es precisamente Lo que Hace que el corazón Se llene Un hijo Que ha recibido Todo de su padre Que le ha dado ¿Cómo podré yo Estar seguro De este amor? Dios te ama Tiernamente Delicadamente Amorosamente Hay un texto En el salmo 103 Que quisiera Que escucharas Nos dice El Señor Como se alza Sobre la tierra Los cielos Igual de grande Es su amor Para aquellos Que le aman Y le temen Así de grande Así de perfecto Así es de inmensa Su ternura Él nos ama Con este amor Pleno Con este amor Perfecto Con este amor Tierno Nos ama Como una madre Dios Es Padre Y es madre Decía Juan Pablo Primero Dios Si Como un padre Nos corrige Nos ayuda Nos sostiene Nos defiende Pero como una madre Nos abraza Nos acaricia Nos besa Es un amor Perfecto Es un amor Que nos hace vivir El amor Nos da vida Por eso La gente Que no ama Y que no Ha sido amado Vive siempre triste Frustrada Sin ilusiones Cansada Dios te ama Y te ama Incondicionalmente Porque vales Porque vales mucho Para él Eres Inmensamente Valioso Hay un texto Nuevamente En el En el libro De Isaías Quisiera que Abrieras tu biblia Y subrayaras En el capítulo Cuarenta y tres Verso cuatro Lo siguiente Dado que eres Precioso A mis ojos Eres estimado Y yo te amo Eres precioso A mis ojos Hay gente Que no se acepta Que no se ama Y no se ama Porque quizás Desde pequeñito Le dijeron Que feo pelo tienes Tu eres un chaparro No mira nada más Estás Muy gordo Y entonces Esa persona Vivió siempre Siempre traumada Siempre Apocada Porque le dijeron Que era gordo Que era prieto Que era chaparro Hay gente Que pues No tiene mucha Capacidad intelectual Otra que tiene El pelo chino Otro que lo tiene Lacio Y entonces No nos sentimos Amados Y queremos Agradarle A todo mundo Y por eso El que tiene El pelo chino Se lo quiere Poner lacio Y el que lo quiere Tiene lacio Se lo quiere Poner chino Y pues hemos visto Este amor Este amor Es pleno Es perfecto Con amor eterno Te he amado Dice Dice Dios Este amor Es tan grande Que Viendo nuestra miseria Viendonos Sufrir Viendonos Así Completamente Desprovistos De todo Nos mandó El Espíritu Santo Para llenar Nuestro corazón De amor Para que pudiéramos Tener esta vida Y la pudiéramos Tener en abundancia Por eso Me da tantísima Tristeza Esa gente Que pasa Por este mundo Siempre frustrada Siempre Triste Buscando Buscando De diferentes Formas Como llenar Su vida Y su corazón Con todas Las banalidades De nuestro mundo Sin encontrar La felicidad Y la paz Me da Tanta tristeza Porque Dios Envió a su Hijo Para que tengamos Una vida maravillosa Porque con amor eterno Nos ha amado A cada uno De nosotros A ti Y a mi Este amor Es pleno Es perfecto Con amor eterno Te he amado Yo quisiera Que hoy En este momento Cerraras tus ojos Y pensaras Dios me ama Y me ama Con un amor pleno Y me ama Con un amor perfecto Me ama Personalmente A mi Así como te llames Dios pronunció Tu nombre Y dijo Luis Gonzalo María Pedro Yo te amo A ti Te amo A ti He reservado Gracia Para ti Para que seas Feliz Para que tengas Vida plena Dios nos ama Con una Ternura Infinita Quizás Una de las Experiencias Más hermosas Que podríamos Tener Es la ternura De nuestra Madre Es ese amor Que se hace Sensible Porque podemos Escuchar que alguien Nos diga Te quiero Mucho Pero Si no tengo Una caricia De él Si no tengo Un abrazo Si no tengo Una muestra Sensible Que me muestre Su amor A través de la Ternura Como podré Yo estar Seguro De este amor Dios te ama Tiernamente Delicadamente Amorosamente Hay un texto En el salmo 103 Que quisiera Que escucharas Nos dice El señor Como se alza Sobre la tierra Los cielos Igual de grande Es su amor Para aquellos Que le aman Y le temen Así de grande Así de perfecto Así es de inmensa Él derramó Su espíritu Es decir Él se derramó Él mismo Vino a habitar A nuestros corazones Para que podamos Tener vida Y la podamos Tener en abundancia Para que podamos Amar Sentirnos Amados Y poder Dar amor A nuestros hermanos Este amor Es el que se ha derramado En nuestras vidas Y en nuestros corazones Para que podamos Amar Y no Con estas expresiones Equivocadas Y tristes Amar Sexualmente Amar Buscando Comprar Amar Buscando Poseer Determinar Las vidas De las personas Esto no refleja El amor Este amor De Dios En nosotros Crece En la medida En que nosotros Dejamos Que este amor Que se ha derramado En nuestras vidas Pueda Alcanzar La plenitud Desde el momento De nuestro bautismo Dios derramó Este amor En tu corazón Ahí he estado Siempre Porque Dios Nunca se arrepiente De sus dones Este amor Dios te lo dio El día En que te bautizaron Porque en ese momento Se derramó Su Espíritu Santo Que es Él mismo Que es Dios mismo Para que ames Como Dios Para que puedas Relacionarte Con Dios Y para que puedas Ser plenamente feliz Pero este Espíritu Que hemos recibido Necesita crecer Necesita desarrollarse O más bien Necesitaríamos Entenderlo Como que necesitamos Nosotros Adecuarnos A este amor Necesitamos Permitirle A este amor Que vaya Llenando Toda nuestra vida Que lo vaya Impregnando Que nos vaya Empapando De este amor Necesitamos Entonces Que el Espíritu Santo Se desarrolle Dentro de nuestra vida Y esto se hace A través de la vida espiritual De ahí la importancia Que hemos venido diciendo Sobre el sol Cuando nosotros oramos Cuando nosotros Participamos De los sacramentos Cuando nosotros Meditamos La palabra del Señor Entonces La vida espiritual Crece dentro De nosotros Jesús Para ilustrarnos Esto Nos Nos dejó En el Evangelio De San Juan Una parábola Que ya hemos visto Pero yo quisiera Que volviéramos Nuevamente A revisar En el Evangelio De San Juan En el capítulo 15 Vemos como Este amor De Dios Circula En nosotros Como la sabia En el árbol En verdad En verdad En verdad Les digo Que ustedes Me buscan No porque Hayan visto signos Sino por haber Comido pan Que les ha saciado No trabajen Por el alimento Perecedero Sino por el alimento Que permanece Para vida eterna El que les dará El hijo Del hombre Es decir La gente Pues se sintió Muy contenta Le habían dado De comer Gratis Hasta saciarse Pan y pescados Al día siguiente Pues el que fabrica Los panes Y los pescados El que da La comida gratis Ya no está Entonces pues Vamos a buscar Al del pan Y a los pescados Para que nos siga Dando pan Y pescados Gratis Y así ya no trabajamos Y a todos Aquí nos la pasamos Muy felices Que barbaridad Dios verdaderamente Que nos ama Con este profeta Que nos ha enviado Porque ahora si Ya no hay que jalar Ya no hay que trabajar Ahora solamente Tenemos que estar Junto a él Y él nos va a dar Comidita gratis No No busquen Este pan Que se acaba Busquen El amor de Dios Yo no he venido A darles de comer Yo no traigo Este pan Yo soy ese pan Yo soy El amor de Dios Para ustedes No podemos Nosotros Amados hermanos Expresar nuestro amor A través de todos Estos elementos Materiales Vemos en las navidades Vemos en las fiestas Como la gente Se desvive Comprando grandes regalos Y dice Pues es una muestra De mi amor Pues la verdad No es precisamente Lo que Hace que el corazón Se llene Un hijo Que ha recibido Todo de su padre Que le ha dado Las mejores escuelas Los mejores automóviles Lo que quisiera Es recibir quizás Un beso de él Un abrazo Una tarde compartida Un te amo hijo Más que todos Los automóviles Y que todas Las demás cosas Que no alcanzan A llenar el corazón Del hombre Una expresión Equivocada Del amor Es dar Simplemente cosas Pensar que Con el dinero Podemos nosotros Llenar de amor El corazón De una persona Esta es una idea Completamente Equivocada Y finalmente Hay otra forma Equivocada En el que Se busca expresar Este amor Y que Tampoco Llena Al contrario Vacía el corazón De las personas Y es El control El temor Hay gente Que busca Expresar su amor Controlando todo Y entonces Busca que Todas las cosas En una casa Música 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 Bienvenidos queridos hermanos Nuevamente a nuestro curso De evangelización fundamental Hemos visto Hemos visto hasta ahora Como Jesús Ha venido Para que tengamos Vida Y para que la tengamos En abundancia Hemos conocido Que Él es Verdadero Dios Y verdadero hombre También hemos visto Que Jesús vino Para darnos esta vida Y que la podamos vivir Plenamente Lo cual lo podemos hacer A través De tres elementos Fundamentales Que hemos venido Ya conociendo La oración Los sacramentos Y la meditación De la palabra De Dios Estos tres elementos Que nosotros Conocemos como el sol Vienen a calentar Nuestro corazón Nuestra vida Nuestra alma De la misma forma De la misma forma Como el sol Cuando nosotros salimos Y cuando vamos A la playa Llena de calor Todo nuestro corazón Nuestra vida Y nos hace sentir Muy bien Así también Este sol Que nace De lo alto Jesucristo Viene a nuestra alma A través de la vida espiritual Y la calienta La fortalece Hace que podamos Tener esta vida Y la tengamos En abundancia Pero Jesús No solo vino Para darnos esta vida Sino para instruirnos En cómo vivirla Por eso ahora Vamos a Tratar de exponer Durante las próximas Reuniones Tres elementos Fundamentales De las enseñanzas De Jesús Ciertamente Serían muchísimas Las enseñanzas De Jesús Pero Como no tenemos Suficiente tiempo Para verlas todas Entonces He preferido Solamente Hablar de tres elementos Que me parecen Muy importantes Y que Estos darán Una gran visión A toda nuestra vida Jesús Nos habló Del amor De la libertad Y del Márez Prietito Blanquito Con el pelo chino Con el pelo Lacio Chaparrito Alto Gordo Delgado Así te ama Esta frase De Isaías Al menos A mí me Me encanta Porque Pues de repente Uno echa sus kilitos Y luego los baja Y pensar que Dios Me ama Y que no tiene que ver Con nada que yo Haga Tenga Deje de hacer O deje de tener Dios Me ama Con un amor Incondicional Con un amor pleno Con un amor maravilloso Con un amor perfecto Con un amor Que no tiene límites Es un amor Que nunca pasará Es un amor eterno Que permanece Continuamente En cada uno De nosotros Dice Isaías En el capítulo 54 En el verso 10 Lo siguiente Los montes Podrán desplazarse Las colinas Podrán removerse Pero mi amor No se apartará De ti Ni mi alianza De paz Se moverá Así dice Yahvé que te ama Se podrá acabar Lo que sea Se podrán destruir Todo lo que sea Dios te seguirá amando Su amor es eterno Es perfecto Permanece Su alianza No se rompe Ha decidido amarnos Y esta decisión Es eterna Y no se moverá jamás Y esto Es sorprendente Porque Dios te ama Piensen esto Dios te ama Aun cuando pecas Aun cuando lo ofendes Cuando vemos a Jesús En la cruz Cuando lo están clavando Cuando lo insultan Jesús dice Padre Perdónalo No saben lo que hacen Jesús nos muestra En su propia persona Lo que implica Este amor de Dios Este amor que nos ama Aunque lo crucifiquemos Aunque lo odiemos Aunque pequemos Él permanece Con este amor Su amor No pasa nunca Es verdad Que no quiere Que nosotros seamos así Pero te sigue amando Cuando cometiste El pecado más grave De tu vida Ahí estaba Dios Sin embargo Que ocurre En nuestro mundo Hermanos Sin embargo El mundo Nos ha llevado A tener ahora Ideas equivocadas Sobre el amor Hoy la gente Quiere mostrar Y recibir este amor De una manera Equivocada Incorrecta Y por eso No es feliz Una de las formas En que hoy Vemos Que la gente Quiere mostrarse Ese amor Y cree recibir Ese amor Se siente amado Y cree amar A la otra persona A través de la sexualidad Que es una cuestión Simplemente Material ¿Cuánto dura ¿Cuánto dura este proceso? Solamente unos cuantos momentos Solamente en el momento En el que estás físicamente Con esa persona Después de eso Se vuelve vanidad Se vuelve nada Desaparece Es efímero El amor de Dios Permanece en nosotros Y nos hace ser plenos En cualquier momento No solamente En ese momento De gozo En ese momento De alegría Sino que el amor De Dios Permanece Y crea en nosotros Un estado de paz De alegría Y sobre todo De gran plenitud La sexualidad Hoy tan difundida En nuestro medio Solamente vacía Los corazones De la gente La sexualidad Que hoy Los muchachos La viven Con tanta libertad Que la viven Con tanto desenfreno Lo único Que crea en ellos Es grandes vacíos Grandes frustraciones Y por eso Cuando inician Relaciones formales Con un chico Con una chica Nunca llegan A experimentar Verdaderamente El amor Y muchos de ellos Una gran cantidad Fracasan En su relación Matrimonial Porque fundaron Su vida En una experiencia Que no es Este amor El amor Visto en Jesús Es sacrificio Es donación Es entrega Es caridad Viendo la imagen De Cristo Podemos entender Que el amor No es una expresión De sexualidad No es una expresión De sensualidad No está pegada A nuestros sentidos Sino está pegada Al alma Está pegada A nuestro corazón Jesús Instruyéndonos Sobre esto Nos hablaba Del peligro De esta expresión Equivocada Del amor En el capítulo 5 Que conocemos Como el sermón De la montaña O de las bienaventuranzas Los capítulos 5 6 y 7 De Mateo Nos muestran La gran enseñanza De Jesús Para nuestra vida Cristiana Y en el capítulo 5 En este verso En los versículos 27 al 28 Nos instruye Sobre